Adiós amor Cuando pasaste, dejaste un desastre, me viste, te vi, te vestiste y te fuiste Eres furia, lucuria y exceso, yo soy carne y hueso, como salgo ileso Sorpresa, regresas a darte demasiado poco, demasiado tarde El deseo no se recalienta, vuelve de la tumba la novia sangrienta Después del último alivio, se le tiene un corazón Sin enfrentar los sentimientos, las poder decir adiós, amor, adiós Ya no hay nada que nos une, así es mejor, le lloraremos a la luna Adiós amor, ya no hay nada que nos une Esta vez no habrá último polvo, no habrá último beso, no estamos para eso No quiero darle la espalda al espejo, me vale tenernos tan cerca y tan lejos Sorpresa, regresas a darte demasiado poco, demasiado tarde El deseo no se recalienta, vuelve de la tumba la novia sangrienta Después del último alivio, se le tiene un corazón Enfrentar los sentimientos, las poder decir adiós, amor, adiós Ya no hay nada que nos une, así es mejor, lloraremos a la luna Un adiós, amor, ya no hay nada que nos une Si cada día que pasa nos queremos menos Si cada noche nos alejamos más Que nuestro último gesto sea sincero Es un amor de muerte natural Adiós, amor, adiós Adiós, amor, adiós ¡Chau a las noches! ¡Chau a las noches! No eres el agua, eres la sed Fuiste mi llanto, ya no tanto Sueles salir por la puerta de atrás Si no recibes más de lo que das Eres mi mal, eres mi herida Mi dulce recaída Y son tus cabellos cien mil caracoles Y en vez de ojos tienes dos soles Nunca me diste tu alma Cuando me dabas tu cuerpo En flor de fuego Dame tan solo una razón No es que no tienes corazón Siempre quien más ama Termina perdiendo Y ahora que vienes y que vas Al no poder quererte Te quiero más Conocerte por dentro Fue mi gran anhelo Y encontré solo hielo Por cada instante que te tengo Son un millón que te pierdo Cuando menos me lo espero Y en el flechazo más certero Nunca me diste tu alma Cuando me dabas tu cuerpo Flor de fuego Flor de fuego Dame tan solo una razón Tú es que no tienes corazón Siempre quien más ama Termina perdiendo Nunca me diste tu alma Nunca me diste tu alma Cuando me dabas tu cuerpo Flor de fuego Flor de fuego Dame tan solo una razón Dame tan solo una razón Tú es que no tienes corazón 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 Tú eres de esas Que besa y se va ¿Para qué empiezas? Si huyes del final Bésame con calma Bésame con alma Bésame con furia Con exceso Con lujuria Dame un beso Besos De verdad Tú eres de esas Que besa y se va ¿Para qué empiezas? Si huyes del final Tú eres de esas Que ves sin mirar Aunque no lo expresas Tiendes a evitar La mirada profunda La mirada rotunda La mirada rotunda La mirada acuda Que descubre Que desnuda La mirada a la que nada escapa Tú eres de esas Que besa y se va ¿Para qué empiezas? Si huyes del final Tú eres de esas Tú eres de esas Que besa y se va ¿Para qué empiezas? Si huyes del final Tú eres de esas Que besa y se va ¿Para qué empiezas? ¿Para qué empiezas? Si huyes del final Bésame con calma Bésame con alma Bésame con furia Con exceso Con lujuria Dame un beso Besos Besos Tan traviesos Que asegures Mi regreso Un beso De verdad Tú eres de esas Que besa y se va ¿Para qué empiezas? Si huyes del final Tú eres de esas Que besa y se va ¿Para qué empiezas? Si huyes del final Tú eres de esas Que besa y se va ¿Para qué empiezas? Si huyes del final Tú eres de esas que besa y se va Yo quiero tocar una canción también Una guitarra para mí, por favor Recuerdo que en las noches te solía silbar Desde la calle a la ventana Tú te escapabas bordeando el oscuro jardín Tú sabes cuántas lunas contemplamos pasar Luchados en la terraza Desde mi casa el cielo se sigue viendo casi igual Yo era tu mala influencia Fuiste mi princesa Siempre son frágiles las horas más perfectas Quizás me invada la nostalgia Por un encuentro imposible De las memorias solo atesoramos lo sublime Y ahora todo el mundo me pregunta por ti Y yo no quiero explicarles No tengo ánimos de parecer a mi madre ¿Quién sabe cuántas lunas contemplamos pasar? Luchados en la terraza Desde mi casa el cielo se sigue viendo casi igual Yo era tu mala influencia Yo era tu mala influencia Y fuiste mi princesa Siempre son frágil Siempre son frágiles las horas más perfectas Tú quizás me invada la nostalgia Por un encuentro imposible Que las memorias solo atesoramos lo sublime ¡Vamos, enano! ¡Vamos, enano! ¡Vamos, enano! Ha pasado el tiempo Esto es lo que siento De lo que te digo Dios es mi testigo De con cada noche De cada mañana De todos los minutos Y todas las semanas No dejo de pensar En lo que dijiste No dejo de acelerarme A lo que me diste No cambia lo que siento La distancia es como el viento De vivir en el pasado O quererte a mi lado Es tan solo tratar de ser Sincero conmigo mismo Tan solo tratar de llenar este vacío Que me carcome las entrañas Y no me deja vivir Si no estás junto a mí Sé que soy tonto Pero no tanto Todos fallamos De vez en cuando A veces el novato Es el más erudito Y tú me venciste Lo admito Botecarlo, Las Vegas, San Marino En la cama, en la cancha, en el casino Dicen que la experiencia es importante Y aunque tengo los haces en la mano Me tenía que enfrentar tarde o temprano A la suerte del principiante Pasas la vida perfeccionando una técnica Analizando la táctica Y poniéndola en práctica Cosas insólitas Como el caso nuestro Tu primera lección Y la alumna supera al maestro Sé que soy tonto Pero no tanto Todos fallamos De vez en cuando A veces el novato Es el más erudito Y tú me venciste Lo admito Montecarlo, Las Vegas, San Marino Si apuesto por tu amor me arruino Pegaste doble, pegaste antes Y no sé para qué Y no sé para qué arriesgarlo todo Si lo voy a perder de cualquier modo A tu suerte de principiante Pasas la vida perfeccionando una técnica Analizando la táctica Y poniéndola en práctica Como pelota redonda Como pelota redonda el mundo rueda Y esta vez me tocó el otro lado de la moneda Sé que soy tonto Pero no tanto Todos fallamos De vez en cuando A veces el novato Es el más erudito Y tú me venciste Lo admito Sé que soy tonto Pero no tanto Todos fallamos De vez en cuando Y tengo que cuidarme De ahora en adelante De la suerte del principiante Ella me dijo que era principiante Pero yo creo que ella ya había jugado antes Yo voy a pescar por primera vez Si yo saco un pez Ella saca diez Ella me dijo con voz inocente Es mi primera vez Trátame suavemente Se lo juego poling Esa fue su excusa La tiró tres veces Tiró tres chuzas ¡Suscríbete! 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 Llamar a alguien que no existe Aunque sigo buscando Pienso de vez en cuando Si es al cariño más perfecto Es tolerarse los defectos De infelicidades e infidelidades Yo tengo propiedad de hablarte No te ha recibido mi parte Con riesgo a que piensen que soy exigente Solo busco lo mejor de todas Concentrado en una sola Llegué y te perdono que me hayas hecho esperar Mi compañera de mi soledad Sé que tienes que existir Sé que tienes que existir Y aunque nunca te haya visto te puedo mirar Y como has sido, eres o serás ¿Dónde está mi surfer, girl? ¿Dónde está mi surfer, girl? Llegué y te perdono que me hayas hecho esperar Compañera de mi soledad Sé que tienes que existir Sé que tienes que existir Y aunque nunca te haya visto te puedo mirar Y como has sido, eres o serás ¿Dónde está mi surfer, girl? ¿Dónde está mi surfer, girl? Llegué y te perdono que me hayas hecho esperar Tu compañera de mi soledad Sé que tienes que existir Sé que tienes que existir Y aunque nunca te haya visto te puedo mirar Y como has sido, eres o serás ¿Dónde está mi surfer, girl? ¿Dónde está mi surfer 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 girl? ¡Suscríbete al canal!